El arte de plasmar en manuscritos el pensamiento mesoamericano fue desarrollándose en el México Antiguo durante siglos y alcanzó un alto nivel de perfeccionamiento. Elaborados en papel amate, fibra de alguna higuera o pieles de venado, la colección de códices mesoamericanos más grande del mundo, se conserva en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia en México y son una herencia de imágenes para conocer mejor nuestro pasado precolombino. La mayoría de los 93 manuscritos originales y las cerca de 68 copias antiguas que integran la colección de códices de la biblioteca proceden del altiplano central, algunos provienen de Oaxaca y otros son mayas. Esta colección de códices tiene una gran importancia al grado que ha sido reconocida como memoria del mundo por la UNESCO, está inscrita en la lista de los documentos que son no solo memoria de México sino también memoria de toda la humanidad por la gran importancia que tienen básicamente en términos documentales. Los manuscritos existentes son de carácter histórico o genealógico y a través de ellos podemos también conocer acerca del pago de tributos, de los dioses a quienes rendían culto, de cuentas calendáricas o fiestas y en general de rituales que llevaban a cabo los habitantes precolombinos. Estos documentos fueron realizados en segmentos de piel de venado o papel a mate, pegados para formar una unidad o tira y fueron cubiertos con una capa delgada de cal donde se pintaba. La colección de códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia permanece resguardada en una bóveda bajo altos sistemas de seguridad y protegida contra percances como incendios y terremotos, además de contar con rigurosas condiciones de conservación en cuanto a humedad y temperatura, ya que estos documentos son una fuente única de conocimiento para acercarse al mundo del México antiguo. En 1997, cuando la colección de códices fue declarada Memoria del Mundo, se realizó la digitalización de este acervo y actualmente es posible consultarlo. Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, 120 años de resguardo del conocimiento y memoria de nuestra identidad.